Música Iré tu pañuelo al río para mirarlo como se hundía Y era el último recuerdo de tu cariño que yo tenía Y se fue yendo despacito como tu amor pero el río hundía Y a la playa al fin me lo volverá pero yo sé bien que nunca acabar podré ser feliz y dulce alegría Te recordaré de mi soledad en el nido aquel que quedó sin luz cuando comprendí que ya no eras mía Música 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 Música